Gracias Carlos, muy buenas noches. En los acontecimientos más importantes del mundo, el triunfo del no le cuesta el cargo al primer ministro de Escocia y por otra parte Sol Cristina hace el lanzamiento de su video promocional. Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times advierte que el lévola podría expandirse aún más si el virus que la genera muta al punto de que el contagio puede llegar a producirse mediante el aire. El líder independista Alex Salmón anunció hoy viernes que dimitirá como titular del partido nacionalista escocés y como primer ministro del gobierno autónomo tras la derrota en el referéndum de la independencia. El jefe del gobierno británico David Cameron expresó también su satisfacción por la decisión de Escocia de mantener juntas a las cuatro naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, tras la victoria del no a la independencia en el referéndum del jueves. Los cazatormentas Josh Morganman y Stephen Crichton llegaron a Cabo San Luis el domingo por la tarde, horas antes de que el fenómeno meteorológico impactara como un huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Los especialistas decidieron pasar la tempestad en un hotel cercano a la localidad de Baja California, que está aproximadamente a un par de kilómetros de distancia de la costa. Un sector de la Casa Blanca fue evacuado tras una alerta de seguridad este viernes. Según los medios locales, una persona habría asaltado la verja del complejo y logrado acercarse bastante al edificio de actitud amenazante. Testigos señalan que varios guardias armados con rifles de asaltos salieron corriendo del edificio para pedir a los periodistas que se alejen del área. Advierten que el sospechoso ya fue detenido y permanece bajo custodia. Universal ha lanzado un video promocional del primer disco de Sol Cristina, la religiosa que ganó la última edición del concurso de canto de Voice en Italia. El diario Avenor de la Conferencia Episcopal Italiana informó del reciente lanzamiento del video de la joven religiosa en la que se le ve grabando su primer álbum con Universal Music. El trabajo saldrá tiempo para convertirse en un regalo de Navidad, indica el texto. Estos fueron los acontecimientos más importantes del mundo. Regreso con usted, Carlos. Muy buenas noches.